Ni se te ocurra coger tu arma, dile a la chica que tire la suya. Ellie, haz lo que dice la dama. Vale. Decidme que os habéis perdido. No sabíamos que había gente aquí, solo intentamos abrirnos paso. ¿Paso a dónde? Son de fiar. ¿Conoces a esta gente? A él sí. Es mi puto hermano. ¿Tommy? Mierda. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Deja que te vea. Estás hecho un majestorio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien, ella dirige el cotarro aquí. María. Gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Al final a todos nos acaban liando. Ellie, ¿no? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Mejor porque no vamos dentro. Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. Mira. No. 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 No.